¿Estás listo para tentar tus papilas gustativas con una fusión de sabores? Te presentamos Hotsun, con una línea de platos con arroz paisa, ranchero, gabacho y 4 carnes. Experimenta la fusión de sabores. Podrás agregar adiciones a tus pedidos como chicharrón, croqueta de yuca, papas a la francesa, plátano frito, entre otros, o también llevarlos en combo. Estamos ubicados en el sector 4 esquinas. Contáctanos al 304-681-9462. ¡Gracias!